Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo escoger una batería de condensadores a partir de mediciones hechas con un analizador de redes portátil. Al ser un tema algo extenso, lo voy a dividir en cuatro vídeos. Hoy veremos el primero y luego a condición veremos otros tres, donde iremos desarrollando diferentes conceptos que debemos tener en cuenta a la hora de determinar la batería de condensadores a partir de dichas mediciones. En este primer vídeo vamos a ver de forma teórica y práctica cómo podemos determinar cuál es el sistema escalonado más óptimo o que mejor se puede ajustar a las mediciones realizadas. Bien, ¿qué datos necesitamos para hacer este cálculo de escalonado? Pues básicamente necesitaremos saber la potencia reactiva inductiva trifásica y la potencia activa trifásica del sistema. Otro concepto muy importante es ya en el proceso de medida. Y eso lo iremos repitiendo tanto en este punto como en los anteriores. Por un lado saber el periodo de registro, o sea, si estamos midiendo en una hora o estamos midiendo durante un día, una semana o un mes. Porque a lo largo de la interpretación no va a ser lo mismo. Sobre todo lo que es importante es que estemos midiendo un periodo de tiempo que sea lo más significativo o un comportamiento más real que pueda existir en la instalación. ¿De acuerdo? Otro punto es la frecuencia de registro. O sea, si vamos a utilizar una frecuencia de registro que vamos midiendo cada segundo o cada un minuto, 15 minutos o cada hora. Porque luego también al hacer la interpretación, más que en el escalonado va a influenciar en los otros dos puntos de la medición y sobre todo en el de maniobra. Si utilizamos un periodo demasiado grande nos vamos a perder información entre medio de ese periodo de registro. Y otro punto es si existe una batería de condensadores. Ya que si estamos midiendo y ya existe una batería, aunque esté en parte inoperativa, nos puede estar falseando las mediciones que estemos haciendo. Por lo tanto, es también muy importante saber si existe o no una batería de condensadores mientras estamos midiendo y en qué estado está. A ser preferiblemente que desconectarla. Sobre todo muy importante este concepto. Otro punto es el de determinar el punto de la medida. Esto sobre todo es más para cuando haces cálculos o un análisis de baterías de media y alta tensión. Sobre todo porque puede existir diferencias en los resultados respecto al punto donde está el contador de compañía respecto al punto de medida. A veces es muy frecuente que hacemos las mediciones en cabecera de instalación y es otra que estamos tomando medidas donde hay la celda de entrada del transformador. Pero luego te encuentras que el contador está a una línea o a un kilómetro o dos kilómetros de distancia. Entonces, el efecto de longitud de dicha línea o el efecto capacitivo de esa línea puede influenciar respecto al punto de donde medimos al punto donde está el contador de compañía. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta también esos factores, sobre todo en condiciones de análisis de materiales de condensadores en media y alta tensión. Y por último, el último aspecto es la tensión de red. Esto sobre todo influye a la hora de determinar la potencia de escalón más pequeño. ¿Por qué? Porque a veces dices, bueno, yo hago un estudio y determino que la potencia es de 50 kV, 100 kV, sobre todo en alta tensión. En función de cuál sea la tensión de red, a veces esa potencia es imposible de fabricar un condensador tan pequeño, de 50 kV, por ejemplo, una red de 20 kV o una red de 30 kV. Fabricar un condensador, aunque sea composición de monofásicos, es totalmente imposible. Por lo tanto, es un factor que también debemos tener en cuenta, la tensión de red, sobre todo como a la hora de aplicar el método que veremos a continuación. Bien, cuando obtenemos la curva de potencia, directamente la curva de potencia reactiva-inductiva que estamos viendo es para alcanzar un coseno F1. En el caso de que queramos alcanzar un coseno diferente, deberíamos de aplicar esta fórmula, que también os dejo aquí en la parte de descripciones, cómo se aplica esta fórmula. Pero básicamente es la típica de siempre, que es la potencia al compensar sería igual a la potencia activa trifásica, multiplicado por la tangente de phi inicial menos tangente de phi final. Para calcular esta tangente de phi, sería calculando simplemente la potencia reactiva trifásica dividido entre la potencia activa trifásica. Así obtendríamos la tangente de phi inicial en cada uno de los registros. Luego esto nos permitiría calcular la curva de potencia reactiva que queremos obtener de referencia para compensar a un coseno F1 diferente al coseno F1. ¿De acuerdo? Bien, cuando hemos realizado las emisiones, al final acabamos obteniendo una gráfica como esta, donde tenemos a lo largo del tiempo la fluctuación de la potencia reactiva trifásica. Es muy común que a la hora de terminar la batería de condensadores nos fijamos únicamente en el pico máximo. Esto lo encontraréis muchas veces. Esto sería una forma correcta de hacerlo, sobre todo si observáis que no hay una alta fluctuación de la potencia, o si son instalaciones con una potencia relativamente baja, ¿vale? Si son o sale una batería de unos 100-150 kHz, lo podrías utilizar así, ¿vale? Pero vigilando sobre todo cuando pueden existir ciertas fluctuaciones de la demanda. Hay una norma, ¿vale? Una regla mnemotécnica para aplicar en estos casos, sobre todo cuando son potencias pequeñas, que es la regla del 10%, ¿vale? Que es simplemente considerar que la potencia del escalón más pequeño sea un 10% de esta potencia más elevada, ¿vale? Esto es una forma rápida y fácil de hacerlo en función de las emisiones, pero bueno, ahora veremos un método más completo para asegurar exactamente la potencia de cada uno de los escalones, ¿vale? Pero simplemente tenéis esta forma, para potencias pequeñas, de en torno a 100, 100, 150, 200 kHz, la podéis aplicar y minimizar el riesgo de equivocados, sobre todo cuando hay fluctuaciones a baja potencia. Una de las formas para determinar con más precisión la potencia o el tipo de escalonado que necesitamos es aplicando un método estadístico que es el del histograma, ¿vale? Un histograma no deja ser una representación gráfica de la frecuencia en que se van repitiendo una serie de variables, ¿vale? Y las vamos representando con columnas, ¿vale? Dicho de otra forma, nosotros si hacemos un intervalo o clase, por ejemplo, de potencia entre 10 y 20 kHz, pues contaremos a lo largo de nuestra emisión cuántas veces se repiten esos valores comprendidos entre 10 y 20 kHz. Si se repiten 20 veces o 50 veces, pues lo iremos contabilizando. Y lo mismo para el resto de intervalos, ¿vale? Cuántas veces se repite entre 20 y 30, entre 30, 40, etcétera, ¿vale? Es simplemente el concepto de histograma, ¿vale? Un punto muy importante a la hora de hacer un histograma es determinar cuál es la longitud o el intervalo de estas clases, ¿vale? Aquí para determinar este tamaño de intervalo aplicamos simplemente esto. El tamaño de intervalo es el valor máximo de registro menos el valor mínimo dividido entre una constante o un valor que se llama k, ¿vale? Este valor de k podemos hacer con dos aproximaciones. Una es a través de la teoría de Willemann, que es simplemente aplicando 2 por la raíz del número de registros que hemos hecho. O sea, si hemos tomado 800 registros, 1000 registros, 2000 registros, pues simplemente haríamos 2 por la raíz cuadrada de esa cantidad de registros, ¿vale? Esta forma de calcular el número de intervalos es correcta o es válida, sobre todo cuando tenemos una cantidad pequeña de registros. Cuando son alrededor de 50, 100 registros, podemos utilizar este concepto para determinar el número de intervalos. Yo lo que os aconsejo, sobre todo cuando ya son muestras más grandes, más antes de 100, es utilizar el método de Sturges, que es simplemente aplicar esta fórmula, que es 1 más 3,322, pues lo haremos de 10 del número total de registros que hemos realizado, ¿vale? Esto cuando tienes más registros, se aproxima y te da un valor más lógico, ¿vale? Si utilizáramos esto cuando tenemos gran cantidad de registros, pues nos indicaría, pues necesitas 50 o 80 registros y no acabaríamos de afinar del todo, ¿vale? Por tanto, yo siempre os aconsejo que utilicéis este segundo método para calcular el tamaño de intervalo. Aunque lo veremos a continuación en la parte práctica, ¿qué cosas veremos o qué obtenemos cuando hacemos un histograma? Pues aparte de la gráfica donde veremos la acumulación de frecuencias dentro de los intervalos que hemos definido, básicamente obtendremos una gráfica como esta, ¿vale? Donde iremos poniendo, donde veremos los diferentes intervalos, pues de potencia de 0 a 10 kV, de 10 a 20, de 20 a 30, etcétera, ¿vale? La cantidad de intervalos que hayamos definido. Luego veremos otra columna donde la cantidad de, o la frecuencia en que se ha ido repitiendo dichos valores, o sea, por tanto, en un intervalo de 40 a 50, pues aquí, por ejemplo, nos indica que ha habido 41 registros dentro de este intervalo. O este otro, por ejemplo, entre 70 y 80 kV, hemos tenido 16 veces una potencia convertida en este intervalo, ¿vale? Esto es lo que os indica esta columna. Luego tenemos otra columna, que es la de frecuencia relativa, que es simplemente dividir el número de registros entre el total de registros que hemos realizado. Por tanto, aquí te indicaría, por ejemplo, en este, entre 30 y 40 kV, hemos tenido 34 registros, que esto significa el 5,4% del tiempo, ¿vale? De medición. Por tanto, nuestra instalación te indica que entre estas potencias, nuestra instalación ha estado un 5% de tiempo entre 30 y 40 kV. Viendo la frecuencia relativa, vemos de forma muy fácil dónde debemos de focalizarnos, en qué intervalos de potencia debemos de introducir nuestra batería de condensadores. En este caso, en este ejemplo, vemos que entre 10 y 20 kV se concentra prácticamente casi el 30% del tiempo y entre 50 y 60 se concentra el 18%. Fijaos que entre estos dos estamos teniendo prácticamente el 50% del tiempo de nuestra instalación está consumiendo entre 10 y 20 y entre 50 y 60, ¿vale? Estaría en torno a esas frecuencias. A priori, esta frecuencia relativa nos indicaría por dónde deberían ir los tiros, ¿vale? Para poder cubrir la demanda de nuestra instalación. Entonces, aquí nos indicaría que debemos de tener un escalón que estuviese entre los 10 y 20 kV para cubrir este entorno, este intervalo de potencias y otro condensador o combinación de condensadores que pudiesen cubrir esta demanda entre 50 y 60 kV, ¿vale? Digo a priori, ¿vale? Porque luego tenemos que tener en cuenta el peso que supone cada una de dichas potencias. Pero es muy importante poder ponderar la potencia consumida en cada uno de los intervalos. Porque si tú tienes muy poca potencia durante mucho tiempo, al final el contador que es el que va acumulando todo ese consumo de energía relativa inductiva puede ser no tan relevante como pensamos. Puede estar mucho tiempo, pero al ser poca no influye tanto. Por eso debemos de ponderarlo, ¿vale? Entonces, para ponderarlo lo que hacemos es coger el punto intermedio de intervalo, por tanto, por ejemplo, entre un intervalo de 10 a 20, pues el punto intermedio sería 15 kV y lo multiplicamos por la frecuencia relativa que hemos calculado, ¿vale? De esta forma obtendríamos la ponderación. Lo hacemos en cada uno de los intervalos y al final lo que haremos es, igual que hemos hecho con la frecuencia relativa, ¿vale? Hacer un cálculo de ponderación relativa de dichas potencias. Y de esta forma podríamos observar cuál es realmente el peso de la relevancia que acabaríamos acumulando en el contador de compañía. Entonces, fijaos aquí que aunque hayamos estado solo el 18% del tiempo, el peso que tendría este intervalo entre 50 y 60 kV representa el 26% del registro acumulado del contador de compañía. Y luego el de 10,20, que tenemos un 29,4% del tiempo, solo significa un 11,6% del cómputo total que estaría registrando el contador de compañía. En este ejemplo, el orden de importancia nos lo marcaría precisamente esta ponderación relativa donde vemos que el más importante, el entorno más importante de compensar sería entre 50 y 60 kV, seguido de 60 a 70 kV y por tercer orden de importancia sería entre 10 y 20, ¿vale? Por tanto, con esto estaríamos englobando más del 50% de las necesidades de compensación de la estación. Por tanto, debemos de buscar algún programa, alguna compensación o número de escalones que podamos cubrir tanto este bloque de entre 50 y 70 kV como este bloque de entre 10 y 20 kV. Entonces, aquí no hay una solución única, ¿vale? Porque se puede hacer o con muchos más escalones o menos escalones, ¿vale? Esto sobre todo se emplea más que en baja tensión, se emplea sobre todo en alta tensión para optimizar el número de escalones que vamos a introducir porque no puedes hacer una batería en alta tensión con 10 escalones o con 8 escalones, ¿vale? Sería, no digo que sea inviable, pero implicaría que las dimensiones de la batería serían muy, muy, muy grandes. Entonces, lo que se mira es de optimizar un máximo de 3, 4 escalones, ¿vale? Y por eso se emplea esta metodología. Más que en baja tensión, se emplea sobre todo en media y alta tensión. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, podemos hacer una batería de condensadores con un paso de 15 más un paso de 30 más un paso de 60. Fijaos que de esta forma, con las combinaciones que obtenemos, estaríamos cubriendo, pues, esta franja de aquí Si sumamos 15 más 30, pues, estaríamos muy próximos a cubrir no en la totalidad, pero estaríamos dentro de esta franja Con el paso de 60, estaríamos ya directamente con esta franja y si hacemos 15 más 60, estaríamos también en torno a esta franja de aquí Con lo cual, a nivel de, solo con 3 escalones, podríamos cubrir prácticamente más del 70-80% de las necesidades de compensación de dicha instalación. Otra combinación posible, pues, sería, por ejemplo, hacer un paso de 10 más 3 pasos, no, 4 pasos de 20, ¿vale? Con el primer paso de 10 cubriríamos esta demanda, con un paso de 20 cubriríamos esta demanda, con esto ya teníamos prácticamente un 20% de las necesidades de compensación de esta acción y si hacemos con, por ejemplo, 2 de 20 y 1 de 10, estaríamos en esta franja y si hacemos 3 de 20, pues, estaríamos en la franja de entre 60 y 70, ¿vale? Con lo cual, prácticamente, podemos asegurar desde los 80-90 KVRs la compensación de, prácticamente, el 90% de las necesidades de compensación de esta acción, ¿vale? Esta sería otra opción, pero aumentando, en vez de 3 escalones físicos pasaríamos a tener 5 escalones físicos Y una tercera opción podría ser utilizar un escalón de 10 más 2 de 20 más 1 de 40, ¿vale? Estos serían con 4 escalones y también las combinaciones que permitiría el regulador que sería un programa 1, 2, 2, 4, ¿vale? Podemos llegar a compensar, prácticamente, el 90 o más del 90% de la instalación, ¿de acuerdo? Bien, ahora pasaremos a verlo en un caso práctico, vamos a ello Bien, continuamos con el ejemplo práctico Aquí tenemos una serie de mediciones realizadas, pues, de, creo que recuerdo, durante 2 días o 3 días de medición Donde se puso el analizador de Rx portátil Y tenemos aquí la columna de la potencia reactiva inductiva trifásica Y la potencia activa trifásica, ¿vale? Lo que os comenté, esto, en principio, con esta gráfica O estas mediciones, lo que conseguiríamos es compensar un coseno phi 1, ¿vale? Si quisiéramos compensar a un coseno phi diferente al coseno phi 1 Aquí podemos marcar, por ejemplo, pues yo quiero un cos phi de, vamos a poner, de 0, 97, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí simplemente lo que debemos de hacer es, para calcular la potencia reactiva Para ese nuevo coseno phi, debemos de hacer igual a la potencia activa Multiplicada por la tangente de phi inicial, que en este caso será la potencia reactiva Divido la potencia activa Menos la tangente del coseno phi que queremos, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos que hacer es la tangente de la inversa del coseno De el coseno phi objetivo que queremos hacer, ¿vale? Entonces aquí, para que luego nos cuadre bien Hacemos F4, ¿vale? Ponemos 2 dólares para fijar ese valor Y aquí tendríamos el valor de potencia reactiva a compensar Para alcanzar el coseno phi que queramos, ¿vale? De 0, 97, ¿vale? Aquí lo vamos a redondear un poco menos, aquí, con dos decimales Y aquí obtendríamos todo el listado de potencias a compensar Para alcanzar un coseno phi de 0, 97 Si aquí cambiamos y ponemos 0, 98 Vemos como nos cambia completamente, ¿vale? En este caso lo voy a buscar directamente al coseno phi 1, ¿vale? Con eso, por tanto, esto me lo voy a cargar Y no lo vamos a utilizar, ¿vale? Aquí si queréis ver más o menos cómo son las gráficas Seleccionamos todos los valores Estos son día 13, día 14 Hay que recordar que ir hasta el día 15 por la mañana, ¿vale? Y simplemente si damos aquí insertar gráfica Veríamos cómo son las curvas de potencia reactiva Y potencia activa, que sería la de color naranja Aquí, a través de filtro, puedes seleccionar Pues mira, quiero ver solo la potencia reactiva O quiero ver solo la potencia activa, ¿vale? O que es quitar un intervalo Pues lo podéis hacer a través de aquí, ¿de acuerdo? Bien, fijaos que la fluctuación de carga O la fluctuación, vamos a escoger solamente la potencia reactiva ¿Vale? Esto sería la potencia reactiva A priori, viendo esta gráfica Nos daría a compensar, pues necesitaríamos compensar 1140 kvr, ¿vale? El pico máximo, que es lo habitual que se hace Pues bien, vamos a ver lo que hemos explicado en la parte teórica Cómo hacer una selección más acurada De cuál es la potencia principal Esa que tienes que compensar, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo cargo Para no molestar Y bien, vamos a empezar Con lo que hemos dicho Primero vamos a buscar el valor mínimo O sea, vamos a buscar el valor mínimo De las mediciones De potencia reactiva Por lo tanto hacemos min Y escogemos todos los valores Hasta aquí De acuerdo Vemos que el valor mínimo Es de 3 kvr Y vamos a buscar el máximo Bueno, aquí el máximo Será, voy a ir cogiendo la misma expresión Para no copiarlo todo Y vamos a poner aquí Max ¿Vale? Y el valor máximo Es precisamente el que hemos visto en la gráfica Que es 1140 kvr De potencia reactiva ¿De acuerdo? Bien, ahora nos faltaría Ver qué cantidad de muestras tenemos ¿Vale? Lo que en la parte teórica Hemos llamado como n ¿Vale? Que es un poquito de paréntesis Muestras Muestras o registros En este caso Simplemente pues podemos coger también La misma expresión Y poner aquí Y hacer un contar ¿Vale? Quitamos esto Y ponemos Contar ¿De acuerdo? Entonces vemos que tenemos 603 registros Entonces Aquí primero vamos a hacer una primera aproximación Con el teorema De Método de Bellemann Y el de Sturges ¿Vale? Aquí vamos a poner Bellemann Perdón Y el de Sturges ¿Vale? Entonces el de Bellemann Simplemente era coger Y hacer Sería igual a 2 Por La raíz Raíz De El número De muestras ¿Vale? El número de muestras Por tanto aquí nos dice Que el tamaño del intervalo Debía ser de 49 ¿Vale? Aquí mira Lo vamos a poner Mejor Redondear Y lo vamos a poner Sin decimales ¿De acuerdo? Por tanto aquí te dice Que el tamaño Debía ser de 49 En 49 KV ¿Vale? Para hacer este Este Histograma En cambio Por el método de Sturges Vamos a poner Que la fórmula Era 1 Más 3,322 Por el logaritmo El logaritmo En base 10 De El número De muestras ¿De acuerdo? Y esto sale Que debemos de tener Un tamaño De intervalo De 10 KV ¿De acuerdo? Aquí también lo vamos a redondear Redondear ¿Vale? Entonces aquí nos dice Que debemos de hacerlo De 10 en 10 KV ¿Vale? Aquí Es una primera aproximación Luego esto Ya veremos Que lo podemos ir cambiando Ir haciéndole De 10 en 10 De 20 en 20 Como quedamos también Un poco La experiencia que tengamos ¿Vale? Pero mira En este caso Como son Más o menos 600 muestras Voy a tomar Un punto Intermedio ¿Vale? Voy a hacerlo En espacios Intervalos De 40 en 40 Entonces aquí Vamos a poner Intervalo Y vamos a hacer Un primer tamaño ¿Vale? O sea Vamos a hacer Primero El 0 ¿Vale? Y luego vamos a ir De 40 en 40 ¿Vale? Entonces ponemos Este más 40 ¿Vale? Y vamos arrastrando Hasta alcanzar El valor De máximo ¿Vale? 1140 ¿Vale? Hasta aquí ¿Vale? Hasta 1160 Serían Estos son Los intervalos Los intervalos ¿Vale? Entonces teniendo esto Ya podemos hacer El histograma De frecuencias Que hemos Mencionado antes Entonces vamos aquí A datos Análisis de datos Si nos aparece Si nos aparece esto Si nos aparece esto Tienes que ir aquí Archivo Opciones ¿De acuerdo? Y en complementos Aquí es donde Podéis ir aquí Y activarlo ¿Vale? Como herramientas De análisis ¿Vale? Porque por defecto Normalmente no está activada Esta opción ¿Vale? Entonces Os aparecerá aquí en datos Análisis de datos ¿De acuerdo? Entonces clicamos aquí Y ves aquí hay todo De funciones De análisis de datos ¿Vale? Entonces aquí vamos a coger La de histograma Histograma Entonces primero Nos va a pedir El rango de entrada Aquí son los rangos De valores de potencia Los datos Entonces vamos a coger Aquí todos los datos Bien Ya los hemos seleccionado todos Y ahora nos pide El rango de clase ¿Vale? Que son los intervalos Que nosotros hemos definido ¿Vale? Entonces ahí Vamos a coger De aquí hasta aquí ¿Vale? Nos va a pedir Donde queremos Que nos saque los datos En una hoja nueva O en una Una celda en concreto Aquí lo voy a poner En una celda en concreto Vamos a ponerlo Por ejemplo Aquí ¿De acuerdo? Vamos a poner Todos los datos Entonces También podemos sacar O crear un gráfico Y que nos dé Los porcentajes acumulados ¿Vale? Vamos a seleccionar Estos dos términos Vamos a aceptar Y veremos Lo que nos aparece ¿Vale? Nos aparece esto A ver la gráfica Aquí está ¿Vale? Aquí fijamos Lo voy a ampliar Un poco más Nos muestra Según este intervalo De frecuencias Nos está indicando Que en torno A los 40 KUR ¿Vale? Es donde hay un más Ha contado más veces La La El histograma ¿Vale? Por tanto Aquí ha contado 245 veces Un intervalo Entre los 40 KUR Entre 0 y 40 KUR Seguido de Un intervalo De Entre 40 y 80 Que lo ha contado 67 veces Y aquí en torno A una potencia Entre los 840 KUR Y entre los 920 KUR ¿Vale? Digamos Aquí tenemos Una primera zona Importante Que digamos De atacar Y compensar Acontece Otra que sería Entre este entorno Entre los 840 Y los 920 KUR Y una tercera Podemos decir En torno aquí Entre los 440 Y 480 KUR ¿De acuerdo? Esto es lo primero Que veríamos Como resultado De histograma De frecuencias En donde se ha Concentrado más A lo largo del tiempo Las potencias Relativas De nuestra instalación ¿Vale? Entonces también El histograma Nos lanza Estos datos Que simplemente Lo que hemos dicho Entre 0 y 40 KUR Teníamos 245 registros Que es un 40% Del tiempo Aquí lo que también Podemos hacer Es sacar Una frecuencia Un acumulado Podemos llamar Acumulado Relativo ¿Vale? Que es simplemente Coger Este valor Este valor Menos el anterior ¿De acuerdo? Y así también Lo veríamos Un poco Más claro Entonces Hacemos este Acumulado relativo Y fijaos Que los principales Momentos O instantes Que tenemos O potencias Que tenemos Más consumo De energía reactiva Serían Precisamente Estos Alrededor De 40 KUR Que está El 40% Del tiempo Seguro Entre 80 Y 40 KUR Que estaría El 11% Del tiempo O sea Fijaos Que entre Estas potencias Entre 80 Y digamos Y 0 Estaríamos Concentrado El 50% Del tiempo De la instalación ¿Vale? Continuamos Mirando Analizando Fijamos Que tenemos El otro pico Importante Casi un 10% En torno A los 840 840 840 KUR Este sería El otro pico Importante Seguido De casi un 9% En torno A los 920 KUR Y luego Seguido De estas Dos franjas ¿Vale? Por tanto Estas Tres franjas Seríamos Las principales Que debíamos De tener en cuenta Ahora de compensar ¿Vale? Sobre todo Esta pequeña Porque si Tenemos Unos primeros Escalones Demasiado Grandes Puede ser Que nunca Lleguen a compensar Estas potencias ¿Vale? Entonces Aquí ¿Qué debemos Hacer? Lo que comentamos En la parte teórica De hacer una Ponderación Para hacer La ponderación Vamos a Buscar un punto Intermedio De los intérvalos ¿Vale? O sea Este intérvalo De aquí Estamos hablando Que es entre 0 0 y 40 ¿Vale? Este de aquí Sería entre 40 Y 80 ¿Vale? Por tanto Entre aquí Sería este valor ¿Vale? Entonces aquí Vamos a hacer Hasta aquí ¿Vale? Ahora debemos De buscar El punto Intermedio ¿Vale? Intermedio Entre Entre los diferentes valores Entonces aquí Simplemente lo que hacemos Es Coger Este valor Perdón Debemos de hacer Perdón Voy a ponerlo para atrás Aquí debemos de hacer Este Menos este Dividido entre 2 Más El valor Más pequeño Que sería Este Se me lo coge Ahora ¿Vale? Por tanto es 20 Y así Calcularíamos el punto Intermedio De todos los intérvalos ¿Vale? Fijaos que aquí Este 60 Sería el punto Intermedio Entre 80 y 40 120 Es entre El punto Intermedio Es 100 Sería el punto Intermedio Entre 80 y 120 ¿Vale? Por tanto ahora Cogiendo este valor Lo vamos A ponderar ¿Vale? Que simplemente Es coger Este punto Intermedio Multiplicado Por el acumulado Relativo Entonces aquí La ponderación No sale Bueno Aquí nos salen muchos decimales Lo vamos a A reducir Vamos a dejarlo Con tres decimales Únicamente ¿Vale? Nos sale una ponderación Y tenemos que hacer Lo mismo Con todos los valores Porque esto Al final Es el peso Que tiene Que es lo que va a leer El contador De compañía Entonces aquí Vamos a calcular La ponderación Ponderación Relativa ¿De acuerdo? Que simplemente Aquí vamos a coger Y vamos a sumar Hacemos una suma De todos estos valores Perfecto 310 Y aquí vamos a ver Su peso Relativo Entonces aquí Vamos a coger Este Dividido Entre Este F4 ¿Vale? Y aquí Ya tenemos El porcentaje De importancia Que tiene De peso Este intervalo Entonces fijaos Aquí Aunque mayoritariamente El tiempo Está concentrado Aquí En el peso A la hora de Tener en cuenta El contador Es tan solo Un 2,7% Del tiempo Si añadimos esto Pues ya nos iríamos Perdón 2,7% Un 4,7% Del tiempo Si añadimos esto Ya estaría prácticamente Un 6% Del tiempo En estas potencias Bajas Entonces aquí Claramente Vemos que Las potencias Que debemos De compensar Aunque sea Con menor tiempo Será esta Perdón De ponerla así Lo pondremos así Que se vea un poquito mejor Es En esta franja De aquí Conjuntamente De Esta otra franja De aquí ¿Vale? Aquí Si nos Si nos hubiese salido Una ponderación Relativa De peso Pues acumulada De superior De un 10% Pues sería Muy crítico Si en vez de haber Ajustado A un coso en fi 1 Lo que si hemos ajustado A un coso en fi De 0,95 O 0,96 Ya que si Perdemos O no compensamos Esta franja Rápidamente Podemos entrar En la zona De penefacción ¿Vale? Por tanto Aquí Fijaos que La importancia Más importante O sea Más relevante A la hora de compensar Es tener Una potencia Que nos compense Entre los 800 Y 880 KVR ¿Vale? Y esta otra franja En torno A los 400 KVR En el posible escalonado Que podemos plantear Aquí Viendo que eso Todo se concentra En unas potencias Más elevadas Pero sin despreciar Estas potencias Más pequeñas Podemos poner Un primer escalón De 20 KVR El cual nos cubrirá Precisamente Esta parte de aquí Lo voy a pintar De color azul Un poquito más Más intenso Un segundo escalón Siempre siguiendo Que los escalones Han de tener Una potencia proporcional Entre ellas Podría ser Un paso de 40 Con lo cual Nos cubriría Ya toda esta franja De aquí ¿Vale? Esto perfectamente Un segundo escalón De 80 Que nos permitiría También Acabar de cubrir Esta parte más fina Que sería aproximadamente Un 5% Incluso casi Prácticamente Esta zona de aquí ¿Vale? Y luego Podríamos poner Una serie de escalones Por ejemplo Podríamos poner 7 escalones No 6 escalones De 160 KVR ¿Vale? Que son el doble Que el de 180 Por tanto Aquí tendríamos Un programa 1 2 4 8 ¿Vale? Sería un programa Típico Que podemos encontrar En un regulador ¿Vale? Entonces De esta forma Tendríamos Para cubrir Con esta potencia Esta parte De aquí Y una regulación Suficientemente Pequeña Para atacar Estas pequeñas Zonas Pequeñas flutuaciones Que puedan existir En esta zona Aquí Y también Para atacar Estas pequeñas potencias Repito Soto cuando estás En zonas De cosenofi Más 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 Ajustado Más bajo Para no entrar En la zona De penetración ¿Vale? Por tanto Aquí podemos tener Un ajuste De tener Una batería De 6 Más 7 8 De 9 Escalones Que podríamos Compensar Perfectamente Todo esto De aquí ¿Vale? Que esto En valor De porcentaje Si hacemos La suma Estaríamos hablando De El 94% Incluso Si entraríamos Dentro De esta franja De aquí Estaríamos Compensando Prácticamente 97% Del tiempo Sin necesidad De tener Que llegar A los 1140 KVR Que era el valor Máximo ¿Vale? Por tanto Atacando Estas zonas De aquí Tendríamos Prácticamente La estación Compensada ¿De acuerdo? Ahora bien ¿Qué sucede Si utilizamos Un intervalo De 40 KVR Que es el que Hemos puesto Inicialmente Utilizamos Un intervalo De 10 ¿Vale? Pues Siempre Vamos a repetir Lo mismo Vamos a tirar Un poquito Más Para que A derecha Para no Molestar Vamos a Establecer Un intervalo En este caso En vez de 40 a 40 Vamos a hacerlo De 10 En 10 ¿Vale? Entonces vamos A poner Primero 0 Aquí ponemos Este Más 10 ¿Vale? Aquí nos van a salir Muchos más Intervalos ¿Vale? Aquí nos hemos pasado 1140 Hasta aquí ¿De acuerdo? Y hacemos Exactamente Lo mismo Que hemos hecho Anteriormente Vamos aquí A datos Análisis de datos Histograma Y aquí Los datos Siguen siendo los mismos Lo único es que El rango de clases Va a ser diferente En vez de ser Este intervalo Que habíamos definido aquí Ahora nos tenemos que ir A este otro rango De intervalo De 10 en 10 Y el punto de salida Lo vamos a poner aquí Para que no moleste Vamos a ponerlo Aquí ¿De acuerdo? Fijaos Ahora esta es La nueva gráfica Aquí vemos Que sobre todo Donde se concentra Más El consumo De potencia reactiva Fijaos que ahora Aquí entramos ya En más detalles Es justamente En torno a 0 Y 20 KVR Seguido De una franja Aquí Bastante amplia Entre los Si lo marco aquí Entre los 50 Y los 70 KVR ¿Vale? Sería la segunda franja Y luego tenemos aquí Un pico Muy destacado En torno a los 450 KVR Seguido de En torno a los Los 810 Y los 920 ¿Vale? Aquí podemos tener Un poco más de detalle En comparación Con la anterior gráfica Ves que Aquí quedaba Un poco más Diluido Por haber hecho Un intervalo Tan 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 grande ¿Vale? A veces Si hace un intervalo Muy pequeño O demasiado grande Puede ser contraproducente ¿Vale? Pero aquí Nos muestra claramente Donde se concentra El consumo De potencia reactiva ¿De acuerdo? Entonces Lo parto aquí un poco Y vamos a hacer Exactamente lo mismo Aquí vamos a buscar El acumulado Relativo ¿Vale? Aquí simplemente Haciendo Este Menos este Y Lo hacemos Al total ¿Vale? Fijaos Lo que Lo que os comentaba Antes de La potencia De 1140 KVR Es tan solo El 0,17% Del tiempo Luego vamos a ver Cual es su ponderación En peso Que es lo que va a leer El contador de compañía Seguido Fijaos De un torno A un A una potencia De 400 Perdón 920 KVR ¿Vale? Este sería El segundo Franja Más o menos En torno a aquí Entonces sería La segunda Que más se concentra Entre los 920 Y 900 KVR Seguido De esta otra franja De 800 A 820 KVR Aquí vemos Otra franja Bastante bien definida Entre 620 Y 630 KVR Aquí Tenemos otra Más diluida En tiempo Porque hay más Fluctuaciones De carga ¿Vale? Pero sobre todo Lo podemos destacar En torno a aquí Entre los 430 Y los 460 KVR ¿Vale? Aquí también Hay una pequeña zona Entre un 1,5 Y 1,6% También la vamos a marcar Y aquí Sobre todo La que tiene más Peso En tiempo Es entre una potencia Entre 10 Y 20 KVR ¿Vale? Es donde se va a concentrar El 33% Del tiempo De consumo De energía reactiva De nuestra estación Y luego Otra franja de aquí Bien Ahora vamos a hacer La parte de ponderación ¿Vale? Primero tenemos que hacer La parte del Punto intermedio ¿Vale? Que va a ser igual a Vamos a poner Esto es 0 Y aquí vamos a Tirar para abajo Hasta aquí ¿Vale? Y para buscar El punto intermedio Vamos a poner Que es Este Menos Este Dividido Entre 2 Más El más pequeño ¿Vale? Aquí Esto sería 5KVR Y así Sería el punto intermedio De este intervalo Bien Ahora calcularemos La ponderación Igual que hemos hecho antes ¿Vale? Entonces ponemos Igual A El punto intermedio Multiplicado Por el acumulado Relativo ¿Vale? Es el peso que tendría En la lectura Del contador Vamos a reducir un poco Aquí Poner solo Dos decimales Aquí tendríamos La ponderación Y hacemos Hacer el cálculo De la ponderación Relativa ¿Vale? Simplemente aquí haremos Un valor de Suma Entre estos valores ¿De acuerdo? Y ya simplemente vamos a ver Qué peso relativo Que es Lo que al final nos va a leer El contador de compañía Entonces vamos a coger Esto Dividido Entre el valor De la suma El pasado Aquí 4 De acuerdo Esto sería En valor porcentual Que vamos a ponerlo Con dos decimales Y aquí tendríamos La ponderación Relativa ¿De acuerdo? Otra forma de verlo Podemos seleccionar aquí Los datos Y hacerlo con formato Concepcional Que antes no lo he hecho ¿Vale? Entonces aquí podemos poner Y aquí verlo Un poco más claro Los intervalos Más importantes ¿Vale? Aquí tendríamos este Sería en torno Un 5 Y si sumamos este entorno Que es un poco más disperso ¿Vale? Estaríamos en torno Hablando de Aproximadamente Un 14 15% Aproximadamente En torno A este Potencia De 460 A 410 KVR Seguido de este otro En torno a los 630 Y 600 KVR Que estaríamos Hablando de un 10% Del tiempo Y claramente Aquí es donde tenemos Mayor acumulación Y tiene mayor peso En torno a los 800 830 KVR Esta franja Estaríamos hablando De prácticamente Un 28 Poco más De un 28% Y en esta De aquí Tendríamos Un 24% Por tanto Estas franjas Que hemos marcado aquí Es las que Serían muy importante De atacar Y que pueda cubrirse Incluso Dentro de esta Pequeña fluctuación Que vemos Que es entre Entre los 900 Y 880 KVR Que son Esos 40 KVR Por tanto Necesitaríamos Una potencia Que cubriera Esas pequeñas fluctuaciones Cuando estamos En torno A estos Intérvalos De aquí Entre los 880 Y los 920 Que son 40 KVR Lo mismo Vemos que sucede Aquí Que sería Entre Los 820 Y 790 Debemos de tener Una potencia Que nos pueda Acabar de ajustar Estas pequeñas Fluctuaciones De potencia De acuerdo Ya sabéis Si tenéis cualquier duda Cualquier comentario Lo podéis dejar En el apartado Comentarios En este vídeo O en el apartado Contactos De blog4nex.es Hasta luego